Las cámaras de hoy día encontraron al ex, bueno no sé si ex porque todavía no se divorcian, pero bueno pareciera de mar, de este Ricky Martin, John Joseph en la ciudad de Los Ángeles. Ahí le preguntamos si su separación con el astro boricua era definitiva y cómo está llevando su relación actualmente. Y vea lo que nos contestó en exclusiva. Sé, 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 respeto mucho a ti y Ricky Martin, sé, sé, sé qué es lo que pasa, pero ¿cómo está todo? ¿Estás trabajando con él o no? Todo está bien, gracias. ¿Todo está bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿La familia? ¿Todo está bien? Los niños son felices y se separan felices, gracias. ¿Es real? ¿La separación? ¿La separación es real? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién quiere? ¿Tú o Ricky? Bueno, primero que nada se le agradece porque podría haberse seguido caminando sin hablar y lo que dijo, bueno, pues simplemente lo que usted escuchó ahí, confirma que sí, que es una feliz separación, que es real y que las cosas están bien por lo menos entre los dos. Eso es lo que importa, ¿no? Independientemente si estén juntos o no estén juntos, el hecho de que ambas partes estén bien, estén tranquilas, estén felices, eso es lo que de verdad vale. Y por los niños. Ay, sí, que los niños estén bien. Así es.